La Comisión de Fútbol Hasta el fin de semana la dirigencia decidirá al nuevo estratega Gualdi Negro. Se manejan tres nombres, los extranjeros Carlos Isquia y Leonardo Estrada y el nacional Eduardo Villegas. Las opciones son de varios, tenemos también buenos técnicos nacionales como también hay técnicos de renombre extranjeros, entonces en la evaluación seguramente va a salir lo que más convenga a la institución, habida cuenta de que también nos estamos preparando para Copa Libertadores, entonces tenemos que tener un buen plantel y una buena dirección técnica. Se aguarda con expectativa el sorteo de Copa Libertadores. Si nos tocan equipos fuertes seguramente vamos a tener una muy buena recaudación y una expectativa interesante de parte del público, no solamente de los Strongets sino de todos los aficionados al fútbol, entonces creo yo de que esperemos el sorteo y veremos que es lo que nos toca como grupo. Strongets sí necesita reforzar su plantel y bueno, tomar las determinaciones que se tenga que tomar, sea quien sea nuestro rival. Nosotros somos una institución importante, Strongets es un equipo que siempre está en la cabeza del torneo, entonces necesitamos tener un buen plantel. Para acá, muy feliz de poder otra vez estar en La Paz y con nuevos retos para mi carrera y con ganas de hacer las cosas muy bien. La dirigencia atigrada presentó al primer refuerzo nacional para la próxima temporada, se trata del lateral izquierdo de 23 años, Francisco Rodríguez. Lo que significa el Tigre para el fútbol nacional, toda la historia y bueno, después yendo por lo deportivo, creo que el Tigre es un equipo protagonista siempre, un equipo que siempre está peleando títulos y que siempre tiene su obligación, tanto con la gente como su historia. Llega luego de haber jugado en Bilsterman, Aurora, Bolívar y Oriente Petrolero. En mi corta carrera tengo esa suerte de haber estado en clubes grandes del país, pero ahora pensando en lo que es el Tigre, pensando en hacer las cosas bien y poder quedar en la historia de este club también. Lo considero un nuevo reto, uno de los retos más importantes de mi carrera y pienso que va a ser en buena hora para que las cosas salgan muy bien. Seducido con jugar a la Copa Libertadores. Son cosas que, son campeonatos que todos los jugadores quieren jugar, son retos muy importantes para las carreras de todos los jugadores, entonces poder tener la chance de jugar una Copa Libertadores es algo muy lindo y me identifico mucho para poder venir acá, es algo que me llamó mucho la atención y tengo los mejores planes para este 2018. Tiene las mejores referencias de sus compañeros que forman parte del primer plantel. Sabemos que es un grupo muy lindo, muy fuerte y eso es fundamental para lograr objetivos y con muchos tuve relaciones tanto en otros clubes como en la selección, entonces creo que va a ser algo lindo para mi carrera. La promesa a la hinchada del Tigre. Me comprometo a dejar todo por esta camiseta, me comprometo a que no va a faltar las ganas, la intención de hacer siempre las cosas bien y que creo que todos estamos acá para que el Tigre le vaya bien.